un camión de una organización política, pues pasando por frente al centro con la diana y con música de un partido político específicamente, el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos, hay personas que han anunciado que han estado pasando por distintos centros de votación y que está prohibida la campaña electoral en estos momentos. Bien, hola, ¿cuál es tu nombre? Bueno, Jessica Laveglia. Jessica, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que estás opinando? No, o sea, simplemente pienso que de parte de ninguno de las posiciones políticas se debería estar haciendo campaña hoy independientemente del partido que sea o apoyando al candidato que sea. Entonces, que tomen acciones los entes pertinentes y encargados de esto. ¿Qué está pasando acá? Bueno, no sé si pueden ver que pasan camiones haciendo propaganda apoyando a diferentes candidatos y como ya dije, eso pienso que no debería estar pasando hoy y menos delante del centro electoral. Bien, muchísimas gracias por tu testimonio. Como ustedes pueden apreciar, entonces estaba un camión de una organización política específicamente del Partido Socialista Unido de Venezuela están haciendo campaña electoral, que son las personas que están denunciando justamente esta situación sobre el proselitismo político en el camión. Ya podemos ver como un grupo de personas pues rechaza la situación de que haya proselitismo político frente a los centros de votación. Una situación que se ha presentado en algunos centros y que ha sido denunciado por algunas personas que han acudido a votar. Todas estas personas están esperando afuera, haciendo su cola para sufragar este 26 de septiembre en este proceso electoral donde se van a escoger a los diputados al Parlamento y al Parlamento Latinoamericano y también la representación indígena. Bien, esta es la información, amigos de Globovisión. Desde acá, desde la avenida principal del Teanito. Con esta información vamos a retornar a los estudiantes. Gracias.